Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Con una voz de mujer, actuar como una mujer en donde quiero esconderlo y luego en las circunstancias normales simplemente ser yo mismo o Alejandro, quien es el personaje como un hombre normal. Yo creo que toda la vida te puede preparar para ser una mujer en un papel. Yo creo que como actor hay que ser muy observador y saber cómo una mujer se mueve y conocer eso y explorarlo dentro de la actuación es algo que te prepara. El consejo que mi papá siempre me ha dado es que los Allendes nunca ensayan. Cuando practicamos en casa lo hacemos a full, lo hacemos totalmente con intención y no marcado, nunca marcamos para que ya lleguemos calentados y preparados al rodaje, a la grabación. No se pierdan este capítulo de como dice el dicho a las 5 y 15 y de la tarde. Va a estar buenísimo. Cuídense. Así que agarra fuerte lo que tienes.